Buenos días, vamos a dar inicio al comité del 26 de mayo de 2015. En cuanto a las noticias a nivel mundial, para el caso de Colombia, queremos rescatar que fue publicado el documento de entendimiento para el proceso de adquisición de Pacific Rubiales por parte del grupo Alpha y Harbor Energy. En este documento, vale la pena rescatar que podrán participar en la asamblea aquellos accionistas que hayan adquirido sus acciones para el 1 de junio de 2015. Adicionalmente, este martes a las 8 y media de la mañana, Banco Colombia estará celebrando sus 20 años en que su ADR cotiza en ese mercado, por lo cual está dando el toque a la campana de apertura en la bolsa de Nueva York. Igualmente, comentó el banco, al igual que lo ha hecho también otras entidades financieras en el país, como la organización Luis Carlos Armiento Angulo, que tienen a su disposición ya alrededor de 10 y 12 billones de pesos para financiar los proyectos de infraestructura de cuarta generación, así como las asociaciones público-privadas que busca adelantar el gobierno nacional. Finalmente, en noticias colombianas, el gobierno da el 70%, informa que dará el 70% de los recursos para la construcción del metro de Bogotá, que irá hasta la calle 100, y por parte de los recursos que deberán ser aportados por el distrito, que equivalen a cerca de 4 billones de pesos, en la jornada de ayer se estuvieron monitoreando varios comunicados y noticias de prensa, donde se indica que el distrito estaría dispuesto a utilizar las reservas de compañías como ETB y EB, así como el cupo de endeudamiento de Bogotá, para hacer frente a esa inversión programada de 4 billones. Desde Global Securities, nuestra lectura inicial y muy preliminar, porque todavía no hay información certera al respecto, es que sacar estos recursos de estas compañías no sería la inversión más rentable y podría deteriorar significativamente las condiciones futuras de las mismas. Por otro lado, en el tema de Grecia, el ministro de Finanzas griego expresa que Grecia ha comprometido ya sustancialmente y reiteradamente con reformas financieras para liberalizar la economía, reformar el sistema pensional, el sistema financiero, por lo que no puede satisfacer más solicitudes de austeridad adicionales que le pide el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el país tiene un compromiso de deuda que debe ser honrado el próximo 5 de junio, y si de esta manera el gobierno estaría plantado en ese tema de que no habría espacio para modificaciones adicionales, vemos en este momento una incertidumbre grande frente al pago del próximo 5 de junio. Por el lado de noticias relevantes para el mercado brasileño, se incrementa la expectativa de contratación hacia el 1,24% para 2015, y respecto a la inflación, sigue apuntando el mercado hacia un dato superior al 8% para 2015 igualmente. En cuanto a noticias relevantes para el mercado mexicano, la petrolera estatal Pemex informó que sus exportaciones cayeron 16% en abril, completando ya dos meses consecutivos de menores exportaciones en México. E igualmente, el país ya a nivel macro registró un déficit en cuenta corriente del 3,2% del PIB en primer trimestre de 2015, y se debido explícitamente, y digamos relacionado al tema de las menores exportaciones del sector petrolero, así como de otros bienes menores a Estados Unidos. Para el mercado de Estados Unidos, en la jornada de ayer, el vicepresidente de la FED, Stanley Fischer, dijo al mercado que considera importante, que si bien se considera importante esta primera incremento en las tasas de referencia de la Reserva Federal, hay que ser conscientes de que esto será un ajuste paulatino y prolongado, y que tomará varios años alcanzar los niveles normales en la tasa de referencia de la entidad. De esta manera, hay que hacer énfasis en el tiempo prolongado que podría tomar la Reserva Federal para ajustar esos pasos de referencia, y que no será un impacto en un solo momento del tiempo, sino, como lo dice Stanley Fischer, un tema prolongado. Finalmente, para el mercado chino, el Fondo Monetario Internacional espera que el crecimiento económico del país sea de un 6,8% anual para 2015, y que la economía de este país comence a ralentizarse hacia un 6,25% para 2016. Recordemos que la meta de crecimiento del gobierno de China es del 7% para 2015, de esta manera el Fondo Monetario Internacional pacta sus expectativas por debajo del gobierno chino. Bien, como vemos en el mapa mundial de acciones, tenemos un comportamiento rojo en Europa y los futuros en Estados Unidos y Canadá. Para resaltar ahí el comportamiento del mercado asiático, que continúa repuntando de manera interesante, lo hemos visto las últimas dos semanas, por esas medidas que está tomando el gobierno chino para tratar de impulsar su economía, y al parecer, pues, digamos que estas movidas le han resultado bien favorables, también, digamos, irradiando el resto de países asiáticos, que se ven favorecidos, entonces, por todos estos movimientos en lo que tienen que ver con el comercio internacional con China, que les recuerdo, esta semana también se encontrarán visitando Brasil, Perú y Colombia, tratando de buscar ese acuerdo para la construcción de ese tren que pretende unir el océano Atlántico y el océano Pacífico. Lo que tiene que ver con el mapa, digamos, con el comportamiento más del mercado local, pues, el día de ayer ya vimos, empezamos a ver la consolidación de lo que podría ser la ruptura de la zona baja del índice Colcap en la parte, en el rango de 1.350, que tenemos que esperar, digamos, más días para confirmar esta consolidación. Si esto llegara a presentarse o empezar a tomar fuerza, pues, podría impulsar el índice hacia la zona baja de los 1.250 puntos y 1.300, razón por la cual le reiteramos nuestro mensaje de cautela de tomar utilidades para los clientes que ingresaron y que atendieron las recomendaciones del área de estrategias durante el mes de marzo. Aún hay oportunidades, digamos, de tomar utilidades y, de todas maneras, podrán haber también oportunidades de reentrada nuevamente en el futuro que es lo que esperamos vuelva a ocurrir. Reiteramos que hay acciones en el grueso del índice que continúan estando en precios bien interesantes, pensando en una estructura de más largo plazo, inversiones de dos a tres años, pero es claro que la volatilidad del mercado internacional está afectando el precio de las acciones locales. Por esa razón hay que mantener ese mensaje de cautela por ahora. Ejemplo de esto, pues, la acción que más subió ayer es Banco de Bogotá, una acción que, digamos, no tiene una participación fuerte dentro del índice, pero sí es importante ver que este aumento que hemos tenido, que hemos observado en esta acción ha sido acompañado de volumen durante las últimas jornadas. Y aquí ese canal alcista viene respetándose, el canal alcista que, digamos, fue caracterizado en todo el mercado desde el mes de marzo. Y aquí digamos que si se respeta esa zona a los 63.564.000, podríamos ver ahí un impulso interesante hasta la zona de 67.000 a 68.000. Casos muy similares como este, pues, el caso de la acción de Grupo Aval, que también viene, digamos, teniendo un comportamiento positivo frente al resto de las acciones que están negociándose dentro del índice Colcata. El caso negativo fue para la acción de Celsia, donde aquí lo que se puede observar es un riesgo de esa ruptura de los 5.000 pesos de esa zona que, digamos, que era soporte bien importante. Y reitero, es una acción que puede llegar a ser muy interesante en el largo plazo. Le recuerdo también el tema de entrega de resultados que se ha atrasado un poco. Y esto obviamente también le ha bajado un poco la dinámica en lo que tiene que ver con las operaciones. Aquí es claro el bajo volumen que ha tenido la acción durante las últimas jornadas. Pero aquí técnicamente entonces lo que se observa es esa consolidación. Si se llegara a presentarse, reitero, de la zona de los 5.000 pesos, podría llevar la acción a visitar la zona de los 4.500 o 4.600. Buenos días, anuncios relevantes para el mercado accionario en la jornada de hoy. Iniciamos con Grupo Argos. Adelantó su primera jornada en este procedimiento de OPA, en el que busca adquirir entre un 20 y 25 por ciento de la participación sobre Grupo Odinsa. En este primer día, Grupo Argos adquirió 138.000 acciones ordinarias de Grupo Odinsa. Tengamos presente que la meta de Grupo Argos para lograr ese 20 por ciento es de 39 millones de acciones. De esta manera estaría bien rezagado frente a la meta que se planteó inicialmente. De todas maneras, vale la pena indicar que el plazo de la OPA finaliza el próximo 5 de junio. Es decir, todavía tendría tiempo suficiente para convencer al resto de los inversionistas necesarios para adquirir ese 20 por ciento. Adicionalmente, Grupo O'Hara, principal accionista de Pacific Rubiales, reitera que hará uso de su derecho de disidencia dentro del pacto y el acuerdo de entendimiento que fue firmado entre Pacific y Grupo Alfa. Dentro de algunos comentarios que hace Grupo O'Hara indica que de esta manera se estaría cumpliendo o se estaría llegando a ese 5 por ciento de acciones que harían uso del derecho de disidencia, ya que ellos en este momento cuentan con el 19 por ciento de la participación y que no entiende por qué la gerencia de Pacific Rubiales habría incluido una cláusula dentro del acuerdo que indica que si más del 5 por ciento de los accionistas ejercen ese derecho de disidencia, el Grupo Alfa tendría todo el derecho de cancelar el procedimiento de compra. El Grupo Alfa, por el momento, no ha expresado si en la eventualidad de que se llegue a ese 5 por ciento de derecho de disidencia, efectivamente cancelará el procedimiento de adquisición. No ha hecho ningún tipo de comentario o referencia al respecto. El mercado todavía cree que Grupo Alfa continuará en adelante con este procedimiento por lo menos hasta la asamblea ordinaria del mes de junio. Sin embargo, O'Hara ya adelanta que esa cláusula del 5 por ciento se hará efectiva porque ellos desistirán de vender sus acciones en este proceso de adquisición. Adicionalmente, Grupo O'Hara indica o comenta que considera que la permisividad con la que la gerencia de Pacific Rubiales estableció esta cláusula del 5 por ciento es otro indicativo adicional de lo mal negociado que estuvo el acuerdo. Sin embargo, queremos reiterar que por el momento el mercado continúa creyendo a esta intención de compra por parte del Grupo Alfa, que tendrá como fecha, digamos, importante y en la cual se dará más información a la comunidad inversionista hasta el próximo mes de junio en la asamblea ordinaria de accionistas. Ya lo que será la temporada de resultados, que tiene unas fechas bien importantes a partir de mañana. Tendremos en horas de la mañana y con impacto para la jornada de mañana, entrega de resultados de Cemento Sargo y Celsia. Ya después de apertura y al cruzar la mañana, resultados de Terpel. Y después de cierre de mercado con impacto para el jueves, resultados de Grupo Éxito. Buen día para todos nuevamente. Vemos un mapa bien particular esta mañana en donde el 90 por ciento del mundo reacciona de manera negativa al dólar. Un fortalecimiento, digamos, que se ve continuado después de los anuncios que manifestó el día viernes Janet Yellen y que, digamos, fueron fortalecidos por los comentarios que hizo el vicepresidente Stalin Fischer el día de ayer, donde básicamente el mensaje es no tenemos una fecha, únicamente vamos a analizar los datos y la evolución de los datos económicos y ahí es cuando se tomará una decisión en cuanto a la subida o no de las tasas de interés. Digamos que esto, por el lado de Estados Unidos y en el lado negativo, pues el tema del pago de Grecia, que cada vez empieza a tornarse un poco más, digamos, oscuro, este próximo pago que se debe realizar el 5 de junio, están generando que la gran mayoría de inversionistas entonces empiecen a comprar dólares y de alguna manera se empiecen a refugiar en algún tipo de bonos, digamos que los bonos gubernamentales podrían ser los más atractivos y es claro que de los países que son más fuertes, pues digamos que podrían ser los que mayor demanda podrían llegar a presentar. El euro entonces está ahí continuando la consolidación de la ruptura de la zona de 1.10, la expectativa es que vaya a buscar el rango de 1.05 durante las próximas jornadas, en esta misma tendencia, digamos, bajista, y esto muy en línea con lo que está pasando con el dólar contra el índice de XY, que ya, digamos, sube hoy cerca del 1% y está alcanzando, digamos, una zona importante donde podría alcanzar en las próximas jornadas el rango objetivo de los 98 a 100 puntos. En la misma línea, el peso mexicano, estamos esperando que durante estas jornadas alcance, les recuerdo desde el día lunes, anunciamos un rango ahí y una expectativa entre el 15.40 y 15.50, que estamos reiterando el día de hoy. En el caso del peso colombiano, pues les manifestamos ayer, había una zona de soporte bien interesante de 1.490 sobre, digamos, este canal alcista. Nuestra expectativa era que el dólar alcanzara a tocar los 2.520, precio que ya está en el spot, en el precio de hoy alcanzando los 1.534. Lo que esperaríamos entonces es que se consolide esta zona alta de los 2.520 a 2.550, durante estas jornadas. Es importante también destacar el incremento que hemos visto en la curva forward de 20 a 24 pesos, lo que ayudaría también, digamos, a prever un impulso adicional en la divisa, como les manifestamos el día de ayer, incluso podría llegar hasta los 2.600, si el entorno de Grecia continúa, digamos, tomando fuerza. El mercado mundial de petróleo, pues digamos que la gran mayoría de acciones en Europa y Estados Unidos amanecen con un pre-market negativo, variaciones del punto 50%. Ahí vemos el petróleo nuevamente sobre los 58 dólares el barril ya a estas horas de la mañana. Y aquí es importante destacar dos puntos. El número de plataformas activas que venía disminuyendo alrededor de 30 y 40 la semana, la semana anterior únicamente se redujo en una plataforma activa. Esto lo que demuestra es la necesidad que tienen los productores en Estados Unidos de empezar, digamos, a impulsar la producción de petróleo cuando el precio del crudo se encuentra sobre los 60 dólares el barril. De hecho, ya varios análisis que estábamos analizando el día de ayer mencionaban esta preocupación en lo que tiene que ver con las producciones y la producción del crudo exquisito que está empezando a aumentar cuando el precio del crudo, vuelvo y reitero, está por encima de los 60 dólares el barril, lo que aumentaría la oferta del mismo en el corto plazo. Adicionalmente, pues la tensión en el área de Irak continúa. Ahora, digamos que el entorno ahí no se ha modificado en gran parte, pero la preocupación, digamos, sobre el conflicto en esta zona continúa. Por ahora, entonces, esperaríamos que el precio del crudo se mantenga sobre ese mismo rango de 58 a 62, con ese riesgo de la ruptura en 63. El mercado mundial de bonos, como ya lo dije anteriormente, sí hemos visto ahí una demanda interesante, sobre todo en los bonos que están emitiendo los gobiernos y digamos que esa demanda ha empezado a aumentar, lo que nosotros podríamos llamar el inicio de un fly to quality en búsqueda de seguridad de recursos para el corto plazo. La curva de bonos del tesoro, pues, continúa ahí moviéndose sobre la zona de 10 años, sobre la zona del 217, que lo vimos esta mañana. Digamos una valorización importante. Les recuerdo que hemos alcanzado un máximo de 236 y aquí seguimos con la línea del discurso de la Reserva Federal, donde serán los datos macroeconómicos los que lleven realmente la decisión de la FED de subir o no las tasas hacia fin de año. En el mercado local de bonos de deuda pública, pues, se negociaron cerca de un 30% del volumen, es claro, por el festivo ayer en Estados Unidos, pero también es importante ver aquí un dato en lo que tiene que ver con el rebalanceo JP Morgan y lo que estamos observando es que independientemente de que haya salido un monto adicional y que la participación en ese índice se haya reducido, también es importante destacar que la duración del portafolio total de Colombia aumentó, pasó de 4.5 a 5.4%, lo que pensaría uno es que no en línea con lo que estaban esperando algunos analistas que iba a haber una fuerte venta de bonos, lo que podría haber aquí es un aplanamiento, entonces, de la curva teniendo en cuenta esa duración y que muy seguramente el mercado también había anticipado el tema de la salida de los bonos del 2016. Los dejo con Filipe. Buenos días a todos en el tema renta fija. Como bien lo dijo Agustín, ayer fue un día totalmente bajo en volumen debido al festivo en Estados Unidos. Esta zona, seguimos con el mismo ayer, esta zona del 6.90 se sigue consolidando como una zona de venta, por lo cual seguimos manteniendo nuestra visión de venta entre el 6.90 y el 6.85 para ir a buscar niveles del 6.98, 7.05, 7.20. Recordar que en estos momentos esa subida del dólar como lo ven desde acá, desde el área de estrategia y como se está viendo en el mercado, también tendría un impacto importante sobre la inflación en Colombia, por lo cual es importante seguir observando eso porque muchos analistas pensaban que a partir de este mes y en el segundo semestre sí va a dar un descenso importante de la inflación, pero si vamos a seguir con la senda devaluacionista del peso frente al dólar, esto nos puede impactar la inflación, lo cual generaría una mayor presión en la tasa de TES. Recordar también que los bonos mexicanos están operando en estos momentos al 5.96, también muy cercanos a la zona del 6, lo cual también presiona las tasas de aquí, ya que en estos días hemos mantenido un spread de 100 puntos básicos, en estos momentos estamos más o menos en 96, 95, por lo cual hay que tener cuidado con la presión que sigan teniendo los bonos mexicanos al alza. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro programa.